Vamos ahora con un tema que planteamos en el día de ayer, la denuncia de la pasajera de un micro de la empresa Patagonia Argentina que impactó una arboleda en el barrio General Moscón y la semana anterior resultó esta pasajera herida. Todavía dice que está esperando la atención médica de parte de la empresa. Le consultamos al presidente del ente de control del servicio de la ciudad qué hacer en estos casos, cómo hay que gestionar o cuál es el trámite a llevar adelante. Primero, presentar el reclamo, la queja, la sugerencia o lo que sea. En la concesionaria del servicio público que se trate, allí tienen la obligación de tomarle el reclamo y darle formalidad con un número de reclamo para que eso tenga una trazabilidad. Y transcurridos los primeros 15 días, si no hay una respuesta de parte de la concesionaria, sea favorable o no a la inquietud del usuario, cualquier persona está habilitada a presentarse aquí a las oficinas del ente de control o a derivar el reclamo por vía web, por teléfono, mensajería, como sea, donde nosotros ya tomamos intervención formal dándole sí un número de reclamo formal, intercediendo entre la concesionaria del servicio público de que se trate y el representante del Poder Ejecutivo como concedente del servicio público. Recordemos que la autoridad de aplicación de cada uno de los servicios públicos concesionados siempre es una dirección o una subsecretaría del Poder Ejecutivo. En el caso del transporte público de pasajeros, la autoridad de aplicación es la subsecretaría de control operativo, dependiente de la secretaría de gobierno. En este caso, cada vez que uno compra un boleto de transporte público de pasajeros, ¿cuáles son los derechos que les asiste y cuál es la cobertura que uno tiene? Bueno, hay muchos derechos que lo asisten a un usuario comprando el pasaje de colectivo en este caso, pero principalmente y yendo puntualmente al caso que me planteás, todo usuario del transporte público de pasajeros tiene que saber que accediendo a ese boleto accede también a una cobertura de un seguro que está obligado a tomar la concesionaria para resguardar ante posibles daños que pudieran sufrir las personas transportadas.